Le damos la bienvenida al acto por la apertura de la Carpa de la Dignidad en el marco de la nueva Semana de Malvinas. Comenzó la Semana Malvinas en la Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas. El Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de Río Grande inauguró este lunes 27 de marzo la Carpa de la Dignidad. El presidente del centro, Raúl Villafañe, destacó en su discurso que en esta lucha los veteranos no están solos. Percibo que en esta lucha los veteranos no estamos solos porque cada uno de ustedes que están aquí se sienten representados por lo que hoy conmemoramos y están atravesando por una profunda argentinidad y el amor en su estado más puro, nuestra patria, nuestra bandera. Nuestra Carpa de la Dignidad a tantos años del conflicto bélico que aún sigue doliendo simboliza la memoria permanente de aquellos héroes que quedaron en nuestras islas así como los fallecidos posguerra y los que aún estamos asumiendo año tras año el compromiso irrenunciable de mantener vigente la causa Malvinas. Señoras y señores, gracias por estar aquí y ahora y de esta manera dejamos inaugurada la Carpa de la Dignidad. Gracias. 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 Gracias.